Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente edición de idioma deporte, como siempre, a través de Atel Americana de Televisión. Son 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de las diferentes disciplinas y actividades deportivas. Por supuesto, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. Les acompañamos hoy en esta presente edición de idioma deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper completo, tenemos que hablarle del mejor béisbol de este planeta y el juego de las estrellas. También les tenemos un resumen de lo que fue el home run derby correspondiente al año 2012. También tenemos que hablarles del fútbol europeo de nuestro Salomón Rondón y el Málaga. Y también tenemos que decirles que ya el calendario de la Liga Española está listo. Y estamos próximos a ver nuevamente lo que son los clásicos Barcelona-Real Madrid. Sí, señor. De igual manera repasaremos todo lo concerniente a lo que serán los Juegos Olímpicos de Londres. Ya se nos vienen a continuación. Solo en pocos días, el 27 de julio, arranca la fiesta olímpica universal del deporte, como lo serán los Juegos de Londres 2012. Y por supuesto, vamos a tener información correspondiente a nuestra delegación venezolana, quien ya fue abanderada para lo que será esta cita olímpica. También repasaremos el panorama de la NBA, contratos multianuales, tanto para el señor Blake Griffin como para Tim Duncan. Así que vamos a estar bien pendientes con lo que pueda pasar en el mercado de traspasos, que desde hoy, hoy 11 de julio, se abre en la NBA de manera oficial. Vamos a iniciar nuestro programa repasando un poco la actualidad de las Grandes Ligas. Culmina la primera mitad de la temporada, Alberto. Vivimos el pasado día lunes el Festival de Cuadrangulares. Y se los vamos a traer, por supuesto que sí, aquí en Idioma de Deporte. A continuación, un Festival de Cuadrangulares que tuvo sabor venezolano, ya que Carlos González, el de Maracaibo, Estado Azul en Venezuela, dijo presente en el Home Run Derby. Sí, señor. Estamos viendo en este momento imágenes de lo que fue este importante acontecimiento. Los dos equipos, el de la Liga Nacional y el de la Liga Americana. A la postre, el equipo de la Liga Americana se llevaría el título a través del señor Prince Fielder, quien, bueno, conectó 28 cuadrangulares para llevarse el preciado trofeo. Veíamos el cuadrangular en este momento del boricua Carlos Beltrán, José Bautista. En lo particular, consideré que Bautista tenía todas las papeletas para llevarse el Festival de Cuadrangulares, pero lo demostrado por Prince Fielder, sin duda alguna, fue fenomenal. Qué poder el que tiene el dominicano. Lo vemos en pantalla a continuación. Soberbio cuadrangular a la pradera de Leffield. Muy importante, sin duda alguna, lo que fue el final. Vemos a Mark Trombo del equipo de Los Angels de Anaheim, también demostrando todo su poder. Lo demostró aquí en Venezuela con Navegantes del Magallanes hace un par de campañas. Sí, señores, veíamos los fenomenales batazos. David Ortiz, como siempre, gran animador en este tipo de encuentros. Pero el hombre de la figura de la noche, sin duda alguna, fue Prince Fielder, el inicialista del elenco de los Tigres de Detroit, quien demostraba todo su poder a la fuente. Alberto, ¿qué te parece? Sí, bueno, el señor Prince Fielder se llevó todos los honores, el honron más largo de la jornada y también se llevaría el título del mejor honronero, del jugador más poderoso de las grandes ligas. En el año 2012 estamos viendo acciones de lo que fue esta competencia. El capitán de la Liga Nacional, el señor Kemp, quien, bueno, quien lesionado y aún así estaba defendiendo lo que es su camiseta. Y la otra cara de la moneda, veíamos a Robinson Cano siendo abucheado en este momento, nada más y nada menos que por los fanáticos de Kansas City. Como todos sabemos, Cano había demostrado o había señalado días anteriores que iba a llamar a Billy Butler del elenco de Kansas. A la postre se decantó por otro jugador y, bueno, recibió, por supuesto, la pita por parte nada más y nada menos que de los presentes en el Kaufman Stadium. Lo cierto es que Prince Fielder se llevó los máximos honores en la competición de cuadrangulares con 28 honrones, nada más y nada menos. El señor increíble, el señor Prince Fielder. También tenemos que hablarles de lo que fue este juego de las estrellas en su versión 2012, su edición número 83, donde el equipo de la Liga Nacional se llevaría el partido, venciendo a la Liga Americana, 8 carreras por 3. Estamos viendo acciones de lo que, 8 carreras por 0, mil disculpas. Estamos viendo acciones de lo que fue el último out de este partido, donde el equipo de la Liga Nacional se llevaría el juego. Sí, señores, veíamos a Pablo Sandoval en este momento, el venezolano, el de Puerto Cabello, gran accionario ofensivo, sin duda alguna, para la tercera base de la Liga Nacional. Si bien es cierto, muchísimas personas comentaron y, bueno, expresaron su opinión sobre que Sandoval debió haber sido el más valioso. No fue así. Su compañero en los gigantes, el dominicano Melqui Cabrera, se llevó la distinción como el MVP de este importantísimo juego, en el cual la Nacional demostró todo su poderío y un hermético picheo para blanquear por sexta vez en este tipo de competiciones al elenco de la Liga Americana. Estamos viendo en este momento cómo comenzaba las acciones. Ryan Brown conectaba largo doblete para impulsar desde la primera almohadilla a Melqui Cabrera, con lo que sería la carrera que inauguraría el marcador. Luego vendría el de Venezuela, Pablo Sandoval, con bases llenas, y colocaría ese triple bien interesante. De hecho, lo comentaba, luego daba declaraciones a los medios estadounidenses, donde decía, me emociona haber pegado un triple con las bases llenas en el juego de las estrellas. Me hace sentir muy bien. Estamos viendo en este momento el descomunal batazo por parte de Sandoval. Y, bueno, a la postre sería una sola vía el camino para que la Nacional se alzara con la victoria. Hay que seguir haciendo las observaciones acerca de lo importante que fue para el señor Pablo Sandoval tomar el tiempo libre que tuvo entre temporadas para mejorar físicamente. Perdió unos cuantos kilos a Edwin, y cómo se le ha visto mejorar en su rendimiento en el terreno de juego. Inclusive, a nivel defensivo, ha mejorado muchísimo Pablo Sandoval, de quien siempre se ha hablado maravillas por su excelsa defensa, pese a tener el peso no adecuado para jugar la tercera almohadilla. Lo cierto es que, a la postre, Justin Berlander se llevó la derrota en este encuentro, y Matt Cain fue el lanzador, ganador, por parte de la Liga Nacional. Matt Cain, que, como todos sabemos, el pasado 13 de junio lanzó Primores. Un juego perfecto, nada más y nada menos, ante el elenco de los Dodgers de los Sangres. Así que, dicho esto, se lleva a la Liga Nacional la victoria, 8 por 0, la Liga Nacional sigue al frente históricamente en este tipo de competiciones, 43 a 38 sobre su rival de la Liga Americana. Bien, amigos, bueno, vemos parte de lo que fue este importante encuentro. De igual manera, ya se viene la segunda mitad de la campaña, rumores de cambio, a partir del 31 de julio, el denominado deadline, fecha tope para realizar transacciones sin pasar por waivers, muchos venezolanos incluidos en lo que han sido los rumores de cambio. Se habla de Félix Hernández, ya Félix demostró su amor a la camiseta de ese área, él demostraba simplemente que son rumores, y de hecho, el gerente general del equipo de los marineros, Jack Soudendrit, daba declaraciones en el día de ayer, en las cuales demostraba que van a contar con Félix Hernández por muchos años. De igual manera, siempre equipos como los Yankees, como los Dodgers, Boston, de igual manera Detroit están siempre prestos a otorgar a sus mejores receptores, de igual manera a sus mejores prospectos para conseguir los servicios de un ase bien interesante como Félix Hernández. También se habla del Keith Rodríguez, de igual manera Marco Escútero, Ramo Hernández, entre otros peloteros criollos que pudieran estar saliendo de sus organizaciones. Señor, el Keith Rodríguez, al parecer, va a volver a los Mets de Nueva York, y no perdemos las esperanzas de ver a un Johan Santana o de ver a un Rey Félix Hernández en un equipo como los Yankees de Nueva York o como los Medias Rojas de Boston. Efectivamente, por otra parte, equipos como Philadelphia, de igual manera Boston, en la Liga Nacional y Americana, respectivamente, deben dar el todo por el todo para subir posiciones en lo que serán los standings de sus respectivas divisiones y poder obtener un cupo a la post-temporada. Dicho esto, vamos a hacer nuestra primera pausa hoy en Idioma Deporte. Ya volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal!